hola amigos hoy quería hablarles de la evolución en los tres grupos de vertebrados voladores en primer lugar los pterosaurios los pterosaurios dominaron los cielos del mesozoico desde que aparecen en el triásico hasta que se extinguen a finales del cretásico sin embargo durante este último periodo su diversidad fue decreciendo progresivamente ahora un estudio atribuye parte de este declive a la evolución de las aves que se convirtieron en sus competidoras este estudio analizó conjuntos de datos sobre los pterosaurios en distintos momentos de su evolución prestando especial atención a su tamaño y diversidad los resultados muestran que durante la mayoría de su historia los pterosaurios evolucionaron en tamaño y complejidad y se diversificaron pero a finales del cretásico esta tendencia se revirtió y su diversidad se redujo los autores del estudio atribuyen este retroceso a un motivo inesperado la competencia con las aves siempre se presentó a los pterosaurios como los amos del cielo durante la era de los dinosaurios por lo que puede parecer sorprendente que las aves que eran prácticamente recién llegadas en el escenario evolutivo pudieran disputarles la corona y efectivamente durante millones de años los pterosaurios mantuvieron su dominio pero esto se debía a que su tamaño era significativamente mayor que el de las aves de ese momento sin embargo los datos muestran que a lo largo del cretásico el número y variedad de pterosaurios gigantes disminuyó progresivamente esto parece ocurrir al mismo tiempo que una disminución general de la biodiversidad en ecosistemas terrestres a partir del cretásico medio los investigadores apuntan como posible causa de ambos fenómenos a una reducción de la masa de tierra emergida si esta hipótesis fuera correcta la razón por la que los pterosaurios entran en declive habría sido precisamente el gran tamaño que habían alcanzado ya que las especies de mayor tamaño son las que más sufren los efectos de una reducción del terreno disponible inclusive si son voladoras ya que necesitan la tierra para alimentarse y nidificar los datos del estudio muestran que a principios del cretásico predominaban los pterosaurios de gran tamaño mientras que las aves ocupaban el nicho de depredadores voladores de pequeño tamaño también había pterosaurios de menores dimensiones pero eran menos y poco variados en cambio al final de la era de los dinosaurios aunque todavía había pterosaurios gigantes eran una minoría debido a la disminución de la tierra emergida la mayoría de ellos tenía un tamaño similar a las aves y esto lo situaba en un plano de competencia estos dos factores combinados la presencia de nuevos competidores y la imposibilidad de alcanzar mayores tamaños podrían haber sido la causa de su declive final todo el mundo sabe que es un ave y casi todo el mundo sabe lo que es un dinosaurio pero a esta altura de la vida no todos saben que las aves evolucionaron de un grupo de dinosaurios y técnicamente también lo son evolucionaron hace unos 160 millones de años de hecho aves y dinosaurios vivieron juntos durante unos 100 millones de años las aves descienden de un grupo particular de dinosaurios llamados dromiosaurios o lagartos corredores se trata de una familia de dinosaurios terópodos emplumados que incluyen por ejemplo el velociraptor pero cuando un asteroide golpeó la tierra hace unos 66 millones de años frente a la costa de lo que hoy es méxico los dinosaurios no avianos se extinguieron pero quedaron algunas aves uno podría preguntarse por qué actuando como detectives los científicos que se especializan en la evolución de las aves están tratando de averiguar por qué no todas las aves fueron eliminadas también reúnen pistas como fósiles y otras evidencias de la vida en la tierra hace mucho tiempo y por ahora los científicos tienen ideas sobre por qué sobrevivieron algunas aves pero no tienen todas las respuestas firmes los pájaros de hoy no tienen dientes en cambio tienen picos que vienen de muchas formas y tamaños para comer y beber pero algunas de las aves que vivieron en la época de los dinosaurios en realidad tenían dientes y otras no después de que el asteroide golpeara la tierra todas las aves con dientes se extinguieron pero muchos de los desdentados siguieron viviendo algunos científicos creen que no tener dientes es lo que permitió que estas aves sobrevivieran los fósiles de las primeras aves desdentadas muestran que podían comer más alimentos de origen vegetal específicamente nueces frutas y semillas esto significa que dependían menos de comer otros animales que las aves con dientes algunos creen que esta diferencia en la dieta se convirtió en una gran ventaja después del impacto del asteroide cuando éste golpea a la tierra inmediatamente provoca tsunamis y terremotos masivos un pulso gigante de calor del impacto provocó enormes incendios forestales cerca de donde golpeó el asteroide en los meses que siguieron enormes cantidades de polvo llenaron la capa de aire que rodea a la tierra la cual bloqueó al sol haciendo que menos luz estuviera disponible para que las plantas crecieran para los animales que comían plantas había mucha menos comida muchos se extinguieron lo que significó problemas para animales que comían a estos dado que tantas especies animales murieron y las plantas luchaban por obtener suficiente luz solar habría sido difícil encontrar comida si fueras un pájaro pero si pudieras picotear el suelo y encontrar semillas enterradas o nueces para comer esto podría haber marcado la diferencia en tu capacidad de sobrevivir como especie por supuesto es posible que otros factores causarán que las aves sin dientes sobrevivieran mientras que las que tenían dientes murieran incluidas la buena suerte por ahora es un misterio sin una respuesta definitiva así es como funciona la ciencia los científicos formulan ideas o hipótesis utilizando el conocimiento y la información existentes luego prueban sus ideas ya sea realizando experimentos o reuniendo más evidencias esta información es la que apoya o refuta sus ideas entonces los científicos que estudian la evolución de las aves están listos para revisar la historia de cómo las aves lo lograron y los dinosaurios no avianos no mientras recopilan más información de rocas fósiles y adn antiguo y por último una prueba de que la evolución sigue ocurriendo hoy en día y debajo de nuestra propia vista y esto tiene que ver con el último de los grupos de vertebrados que aprendió a volar los murciélagos resulta que los murciélagos vampiros de brasil en estos días están evolucionando para chupar sangre humana este es el resultado sorprendente de una investigación publicada en una revista sobre murciélagos que reveló que el murciélago vampiro de patas peludas de pernambuco en brasil desarrolló un apetito por la sangre humana sobre el de otras posibles presas este hallazgo pone patas para arriba toda la literatura científica existente sobre esta especie de murciélago que normalmente se alimenta de sangre de aves este murciélago vampiro de patas peludas es la menos estudiada de las tres especies conocidas de murciélagos vampiros en 20 años trabajando como zoologo el autor del artículo nunca había tenido un espécimen vivo en sus manos pero ahí estaba en las tierras secas de pernambuco en 2013 dentro de una cueva en el parque nacional catimbau cuando enfocó la linterna en una pequeña colonia de murciélagos sobre su cabeza y vio algunos de estos murciélagos vampiros aunque no son los más lindos los más bonitos son más delicados que otros porque tienen una cara amable orejas pequeñas y una mirada muy suave en el suelo debajo de los murciélagos había charcos de guano o excrementos de murciélago cada uno de ellos del tamaño de un plato de sopa los murciélagos vampiros son hematófagos lo que significa que solamente pueden comer sangre por lo que su materia fecal es de color rojo este murciélago se alimenta de la sangre de las aves pero en el parque catimbau las aves autóctonas de mediano y gran tamaño se extinguieron localmente probablemente debido a la caza no regulada la pava de ceja blanca el tinamú de patas amarillas y la paloma picasuró todas presas potenciales del vampiro ya no se observaron allí en el año 2013 entonces de qué se alimentaban estos vampiros si no era de pájaros la sangre de cabra podía tener sentido ya que había cabras pastando en el parque entonces tomaron muestras buscaron el adn compararon estas secuencias de adn de murciélagos con las obtenidas de cabras cerdos vacas perros pollos y humanos y encontraron que el vampiro había consumido sangre de pollos y de humanos al menos tres muestras obtenidas en fechas diferentes apuntaban al consumo de sangre humana las otras 12 de las 15 muestras hablaban de que el vampiro chupaba la sangre de los pollos este fue un hallazgo intrigante la ciencia sugería que estos vampiros nunca consumirían la sangre humana de hecho tres artículos incluso indicaron que en cautiverio este vampiro prefería morir de hambre que alimentarse de la sangre de vacas ratas conejos cerdos o cabras vivas estos datos eran contrarios a toda la información disponible hasta el momento ya que se habían visto informes que indicaban que esta especie en realidad tiene una intolerancia fisiológica a la sangre de los mamíferos que tienen más materia seca principalmente proteínas que la sangre de las aves que tiene más agua y grasa esto explicaría porque los murciélagos no perseguían a las cabras pero cómo explicar la extraña preferencia por la sangre humana parece que la falta de especies nativas de aves grandes en el parque ha llevado al vampiro a desarrollar una dieta más flexible de lo que los científicos podrían haber imaginado esto podría ser bueno para la supervivencia del vampiro pero también es un indicador de que a esta área no le está yendo bien las especies nativas están desapareciendo presumiblemente obligando a otras especies también a cambiar su dieta y comportamiento a su vez también plantea problemas de salud pública claramente alguna gente está siendo mordida por murciélagos lo que aumenta el riesgo de transmisión de rabia y de otras enfermedades bueno amigos como pueden ver este murciélago y muchas otras especies continúan su evolución hoy en día espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó vuelvan otro día a visitarme un abrazo muy grande para todos ustedes